En realidad yo hoy envío una nota al Intendente en virtud de estos trascendidos públicos de que si se hace, no se hace el espectáculo y que de hacerse se haría justamente de acá a unos días. Lo que yo planteo en la nota del Intendente son dos cuestiones. Primero que a la hora de decidir hacer un espectáculo como ese, tenga en cuenta el perjuicio que se le hace a sectores muy vulnerables de la comunidad que tienen que ver con los ancianos, los niños, la gente que sufre enfermedades como el autismo y también a las mascotas, fundamentalmente a los perros que sufren muchísimo este tipo de ruidos. Y también por otro lado lo que tenemos en cuenta es que hay mucha gente que lo disfruta, que lo tiene arraigado. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos? Que trate de conciliar las dos posiciones. De ver, de no dejar de hacer un espectáculo para toda la comunidad, gratuito, al aire libre, el inicio de una etapa festivalera, pero que se tenga en cuenta estos recaudos. Entonces, o buscamos alternativas a los fuegos artificiales que hoy hay muchísimas a través de láser, mapping, hay muchas alternativas que son bellas, que son creativas, que son muy interesantes y de un enorme entretenimiento y que no causan ni afectan a terceros ni a los animales. Y por otro lado, si el Intendente entiende que aún así considera que la idea es seguir con el tema de fuegos artificiales, bueno, que evalúe el hecho de que nosotros a principios de diciembre del año pasado, en el último mes de sesión del Consejo, sesionamos una ordenanza que regule el uso de la pirotécnica. En ese marco hablamos de los eventos controlados, aquellos que pueden realizarse. Y pedimos que si se va a realizar un evento de este tipo, que lo haga en el marco de las pautas que tiene esta ordenanza, que si bien entra en plena vigencia el primero de abril de este año, marca algunas pautas que serían importantes que el municipio como estado dé el punto de pin inicial, marcando una tendencia que es evitar lo menos posible el uso de la pirotécnica. En este caso sería que del total del espectáculo que se vaya a llevar a cabo, solo un 25% tenga que ver con ruido, que el resto tenga que ser lumínico. Y además, aprovechar estos eventos que son masivos, todo lo que se viene con el festival, con una gran campaña de concientización que explique el porqué a la gente de lo nocivo de la pirotecnia para muchos sectores de la comunidad. Entonces, se puede aprovechar esto dando un buen mensaje, concientizando, enseñando, educando, pero además, creo que también sería importante que la señal del municipio, del Ejecutivo, sea un evento que contenga toda la comunidad villamadriense y que tenga fundamentalmente en cuenta aquellos sectores que se sienten realmente perjudicados. Es muy dañino, solamente alguien que conoce quien padece esta situación o que tenga un animal que lo padece sabe de qué se trata, pero creo que cada vez más la tendencia, y se da en otras ciudades, de entender que hay otra forma de divertir, hay otra forma de poder hacer espectáculos al aire libre y a eso apunta esta nota, a tratar de que el intendente evalúe estas consideraciones y pueda llevar adelante un espectáculo que, como te decía antes, nos contenga a todos. Sí, y por eso digo, hay muchas alternativas. Hay show de láser, hay show de mapping, que son todas proyecciones. Tenemos un espejo del lago que nos permitiría ser muy creativos y utilizarlo a la hora de reflejar. Me parece que lo importante es la mirada que se le pretende dar y uno por ahí busca las alternativas artísticas que hay y tecnológicas para poder llevar un muy buen evento sin que nadie se sienta perjudicado. Mira, a mí lo que me interesa es que, más allá de que me dé una respuesta particular a mí, nosotros ocupamos un rol de representación. Es un tema que nosotros, puntualmente en lo personal, vengo hace mucho insistiendo con el tema de la pirotecnia y demás. Lo que pretendemos, ojalá, que la respuesta se dé con el tipo de evento que se lleve adelante. Esa es la respuesta que me interesa. Y vamos a seguir insistiendo con todo lo que haga falta para darse cuenta y entender que hay muchas maneras de divertirse que no sea perjudicando a otro.